Música 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 ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Sácalo fuera! ¡Lleva, vuelva! ¡Aguanta, aguanta! ¡Venga, corre! ¡Adiós! ¡Adiós, por favor! ¡Venga, así o no! ¡Venga, atrás! ¡Venga, atrás! ¡Venga, atrás! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, atrás! ¡Venga, atrás! ¡Venga, atrás! ¡Venga, atrás! Gracias. 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 Abre, Garran, al ala. Vuelve ya, vuelve ya. Vuelve. Hey. Atenta ahora. Tres. Vale. ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va! 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 ¡Va ¡Aguante! ¡Auquante! ¡Espan! ¡Javi! ¡Aguante! ¡Ven! ¡Aguante! ¡Vale! ¡Ven! 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 ¡Aguante! ¡IJERDA! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡Abre! ¡Vete a Lara! ¡Vete a Lara! ¡Abre aquí! ¡Abre aquí! ¡Sube! ¡Sube! ¡Abre aquí, Javi! ¡Suelte! ¡Ven Javi! ¡Venga, Javi! ¡Vamos! Sube! ¡Gracias!